No hay gobierno que por favor, que ayuden a este país con la migración extranjera. Porque es demasiado, no vamos a decir que es ilegal, porque si se imagina que es ilegal, o lo vas a legalizar, sino que la migración extranjera es algo que nos está perjudicando mucho a nosotros la economía, los hospitales, las escuelas, no hagamos casa, nosotros tenemos un control total. Entonces nosotros vamos a vender al gobierno. Los enemigos de la paz internos, que nosotros los dominicanos, nadie nos va a detener a defender nuestra dominicalidad, que le vamos a demostrar a Dios que somos merecedores de su bendición, que vamos a recuperar el orgullo nacional, que vamos a volver a ser el pueblo ejemplo para el continente, que se cumplan las leyes migratorias. Y así como los dominicanos necesitan llenar un formulario, pasar un control a nivel de todo lo que tiene que ver si uno tiene problema con la justicia o no, para poder ingresar a otro país, ese mismo derecho que tiene esta tierra soberana, sea respetado, señores. Bueno señores, despertó el pueblo. A pesar de las deportaciones masivas de haitianos, el pueblo dominicano, junto a la antigua orden dominicana, continúa ejerciendo presión en las calles para que se resuelva el tema de la invasión haitiana en la República Dominicana y que el anuncio del presidente Luis Abinadel de repatriar a Diemira haitianos por semana no sea solo un discurso barato de esos muchos que le dan a los dominicanos a la hora de ello exigir que su voz sea escuchada. Esta vez señores, el pueblo se dio cita en el monumento de Santiago y en la plaza de la bandera donde en una sola causa unido se exigía que se siga la deportación masiva de haitianos y que este país sea desahogado de la invasión haitiana. Prepárense señores porque le tengo unas informaciones a ustedes que lo van a dejar boquiabierta al instante. Farideh Rafur asegura que el gobierno crea una dirección para perseguir a las ocupaciones ilegales de extranjeros. La dependencia cuenta con al menos 5 departamentos y sus encargados serán nombrados durante la semana. Bueno señores, ahora si es verdad que están feos los haitianos. Ay mi madre, se jodieron los haitianos. Este lunes, el Ministerio de Interior y Policía anunció la creación de la Dirección de Área para la Preservación de Ocupaciones Inregulares de la Propiedad Privada una dependencia consignada en el Decreto 668-22 del Presidente Luis Abinader. La orden la cual fue dictada el pasado 11 de noviembre del año 2022 intruye al titular de esa institución y al Director General de la Policía Nacional a perseguir y someter ante la justicia a los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terreno, de propiedad privada o propiedad del Estado. La unidad cuenta con 5 departamentos y 15 divisiones que tienen el objetivo de prevenir y perseguir las invasiones ilegales. De acuerdo con la ministra Farid de Raful, los nombres de los incumbentes de esta posición serán dados a conocer en el transcurso de la semana. El artículo 3 de la disposición establece que la Dirección General de Migración en los casos en que se compruebe que ciudadanos extranjeros hayan incurrido en ilícito, ocupación o invasión ilegal ejecutarán la imposición de estos del país. Las personas que sean deportadas por esta causa no podrán optar jamás por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana así sea en calidad de turista o residente. El decreto también indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la responsabilidad de notificar a los consulados de los extranjeros que incurran en esta violación de la ley. La designación del vicealmirante Luis Le Ballester responde a un trabajo integral que se está haciendo desde el Estado Dominicano para poner ponerle frente a la migración ilegal en nuestro país, expresó la ministra Farideh Raful al referirse a los nuevos cambios en la Dirección General de Migración. La funcionaria destacó que la política migratoria del país es definida por el presidente Luis Abinader y que está orientada a reforzar las unidades especializadas en migración para realizar los abordajes que deben hacerse para que las personas que estén en el territorio nacional de manera ilegal puedan ser llevados a su país de origen si no tienen ningún tipo de regularización en el territorio. La dirección nacional de la Policía Nacional la creación de la dirección de área de prevención de ocupación y de irregulares de la propiedad privada en el Estado Dominicano dando el cumplimiento al decreto 668-2022 que dispone una unidad especializada en la Policía Nacional para poder prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones internares de la propiedad privada y del Estado Dominicano. Esta dirección es denunciada por la Policía Nacional tendrá otra raya que está abordando 5 departamentos y 15 divisiones Las personas encargadas de cada uno de los departamentos de esta dirección serán anunciadas en el transcurso de esta semana. Bueno señores, en otras informaciones el influencer Santiago Matías Alofoque se dio cita en la Plaza de la Bandera junto al pueblo dominicano y la antigua orden dominicana quienes estuvieron allí exigiendo que el país sea liberado de la invasión haitiana por ende el influencer Santiago Matías Alofoque exigió que en este país se cumplan las leyes y que las deportaciones de los ilegales continúe en el territorio dominicano. A su vez también desde el monumento de Santiago se le emitió un mensaje contundente al presidente Luis Abinader en relación al mismo tema de la invasión haitiana ya que también en el monumento de Santiago el pueblo dominicano se movilizó para exigir y hacer presión a que se resuelva el tema de la invasión haitiana en el territorio dominicano también el líder de la antigua orden dominicana se dirigió fuertemente hacia el presidente de la República Dominicana Luis Abinader y contra todos aquellos que están en contra de la voluntad del pueblo dominicano quien ya se cansó de tanto ser pisoteado por las autoridades y por los haitianos y hoy en día decidió salir a las calles para exigir que este país sea libre de esta invasión descontrolada de haitianos en el territorio dominicano que por favor que ayuden a este país con la migración extranjera porque hay demasiado no vamos a decir que es ilegal porque si hay imágenes que es ilegal pues lo vas a legalizar sino que la migración extranjera es algo que nos está perjudicando mucho a nosotros la economía los hospitales las escuelas no hallamos casa nosotros tenemos un control total entonces nosotros hemos pedido al gobierno que por favor que controle la migración que deporte le pedimos al gobierno solamente deportación así el gobierno el lunes el mismo sábado cambia de migración no cambió la violencia puso otro también él hizo un decreto donde dice que va a deportar porque no se fueron 10 mil o 100 mil semanales desde ahora le estamos pidiendo al gobierno que no pare la deportación que siga haciendo su trabajo y nosotros vamos a seguir protestando para que sigan deportando porque ya estamos estamos aquí a la generalización nosotros no somos racistas nosotros lo que talón es racista no somos racistas somos partidotas nacionalistas defensores de la patria y dice que por lo que ha habido en su historia está condenado a repetirla no queremos violencia nosotros no somos gente violento nosotros somos gente tranquila gente que solamente luchamos por nuestro trabajo que se cumplan las leyes migratorias y así como los dominicanos necesitan llenar un formulario pasar un control a nivel de todo lo que tiene que ver si uno tiene problemas con la justicia o no para poder ingresar a otro país que ese mismo derecho que tiene esta tierra soberana sea respetado señores y no solo con los haitianos sino con todos los extranjeros la gente está confundida es con todos porque necesitamos necesitamos saber quién trabaja en nuestras casas quién es nuestro vecino y quién nos acompaña a nuestros niños en las escuelas en nuestros colegios solamente queremos que se cumplan las leyes aquí no apostamos al caos aquí no apostamos a la indignabilidad ni nada de eso señores yo no soy muy bueno dando discurso pero si estoy claro que cada uno de ustedes quiere que el República Dominicana sea más segura y hay mucha gente valiosa aquí mucha gente seria aquí que está trabajando día a día día tras día trabajando de manera fuerte para que ustedes despierten y exijan ese derecho solamente queremos que todo el que ingrese a suelo dominicano sea identificado que esté legal igual como nosotros estamos en otros países que nos exigen que cumplamos sus leyes este es el comienzo de algo mucho más grande más grande que todos los partidos políticos que han existido en nuestro país porque en más de 200 años de historia cuántos partidos han existido en nuestro país pero seguimos la dominicanidad en pie y ahora en adelante les vamos a enseñar a los partidos políticos que nosotros el pueblo somos primero que a nosotros hay que respetarlos que cualquier ley que se quiere imponer sin preguntarles de acuerdo nos lanzaremos a las calles a defender la patria que las escuelas que las deportaciones no sean una pantalla que no se paren que los hospitales se controlen la patria entre centenas que en las escuelas se resuelva el problema que tenemos con los cupos para los niños dominicanos queremos que se sancione que contraten un ideal queremos que haya un régimen de consecuencia aunque deja pasar un ilegal en la frontera se lo digo claro no me sigan a mí sigan a la patria porque esa es la única que nos pertenece a todos Dios está con nosotros Dios está con el pueblo por la salida con la paz con la salida con la salida parte y seña suelva el de tu vida como si algo lo lleno a vos ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vayan compartiendo, por favor! ¡Hay falta! ¡¿Cómo está la vida?! ¡Ven a la República Dominicana! ¡Hoy, el pueblo dominicano está en fiesta! ¡Está en fiesta! ¡Es el inicio de un renacimiento, de una nueva soberanía y una nueva patria! ¡Para todos los dominicanos! ¡Es evidente que fuerzas oscuras están por hacerle daño al pueblo dominicano! ¡Pero! ¡Dios está con nosotros! ¡Amén! ¡La consegración de Dios, patria y libertad! ¡Es el loma de la antigua orden dominicana! ¡A los organismos internacionales! ¡Y hacemos de conocimiento que la patria y la soberanía dominicana no se negocia! ¡La patria y la soberanía dominicana viene a un pilar firme y fuerte ante la antigua orden dominicana y el pueblo dominicano! ¡A los organismos internacionales! ¡Sin ustedes! ¡Sin el pueblo generano! ¡La antigua orden dominicana no se expiría! ¡Biense a ustedes! ¡Sin el pueblo generado! ¡Sin el pueblo generado! ¡Sin el pueblo generado! ¡Sin el pueblo generado! La República Dominicana 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 Esa problemática es de Haití Lamentamos mucho la situación Pero no podemos cargar con una carga que no aporte de eso La República Dominicana Que están pasando necesidad, que están pasando hambre y no es posible que nuestros enemigos